¿Qué esperas de esta temporada? Lleva siendo tiempo de que debuten en All-Star. Espero que tenga una temporada de nivel All-Star, pero no creo que el equipo tenga un recorso All-Star. Ese es el problema. ¿Qué crees que deba hacer Chicago con Patrick Williams? Nada. Bueno, esperar que esté sano este año. Yo creo que Patrick Williams va a ser un jugador muy importante para ellos. No tienen un Patrick Williams. No lo han conseguido este año tampoco en Agencia Libre, ni en el draft, ni en ningún lado. Necesitan a ese estilo de jugadores, ese alero grande, bueno a nivel defensivo. Y en su tercer año esperemos que dé un salto. Desgraciadamente se perdió gran parte de su segunda temporada y eso es una pena porque Patrick Williams es un jugador que tuvo una temporada de novato muy interesante y que me gustó un montón y en cierto modo se ha cortado esa progresión. Pero era un jugador muy joven y yo soy optimista con él y espero que este año tenga un rol muy importante en los Bulls.